Digifredo Esquivel Marín nos cuenta sobre la obra del filósofo Edmund Husser. H. de Husser, Edmundo Husser o la razón como vigía ante el naufragio humano, en memoria de Dionisio Piña, mi maestro. Pocos hombres han tenido una fe tan inquebrantable en la razón humana y de manera particular en la filosofía como teoría y método de esta, como lo fuera Edmund Husser. Para un joven interesado en la filosofía moderna, Husser representaba a los ojos de muchos un acercamiento intelectual fresco desde un método riguroso y por lo menos ofrecía la ilusión de hacer filosofía de verdad. Fue el maestro Benjamín Morquecho, en paz descanse, quien nos acercó a Las Ideas 1, cuyo título kilométrico es ya una declaración de principios, ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, México-UNAM 2013, donde aparece el planteamiento de la epojé trascendental como acceso a una subjetividad auténtica. Esto es algo así como una pretendida conciencia pura plenamente real. Claro está, las palabras pureza, origen, comienzo radical y sus derivaciones son repetidas una y otra vez tan machaconamente en Husser y sus seguidores, que parecería que nos está hablando la mismísima verdad en pintura, como diría también este otro gran alumno herético de Husser y Heidegger, como lo fuera Jacques Derrida. Desde luego que todo este rollo de lo trascendental debe ser tomado en el sentido kantiano estrictamente, como ya había dicho el viejo pensador alemán, condiciones de posibilidad de la experiencia humana. Después tuvimos aquí en Zacatecas la presencia de dos maestros fundamentales en humanidades, Arturo González y Dionisio Piña, quienes nos acercaron con inusitado rigor a la filosofía moderna y contemporánea. El primero, especialista en Hume y Kant, el segundo, especialista en Descartes, Husser y Frege. En efecto, con Dionisio Piña leímos y desmenuzamos, argumento por argumento, las meditaciones cartesianas, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, a la luz de la crítica del solipsismo del sujeto idealista moderno. En la UNAM, Dionisio Piña había sido discípulo de una familiar directa, directa, Isabel Cabrera, sobrina de Manuel Cabrera, uno de los pensadores menos conocidos de Hiperión y con mucho más rigor y claridad intelectual que otros que no viene al caso a mencionar en este momento. El camino del maestro y dejado obras muy valiosas. También por fortuna nuestra y de innumerables investigadores y tesistas que buscan un objeto inédito de estudio, un ferviente seguidor suyo salvó de la hoguera nazi sus manuscritos, conservándose en los archivos Husser del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Lobaina, más de 45 mil folios manuscritos. Regresando a nuestros lares, retomo la memoria de mi apreciable maestro, cartesiano, filósofo analítico y lector de Liching y del Tao Tequín, Dionisio Piña encarnó el profesor riguroso que transmite el asombro y fascinación de la filosofía moderna como odisea de un sujeto universal que no llega nunca a Ítaca, pero en su trágico intento se juega el pellejo. Quizá esa sea la moraleja del idealismo alemán moderno, epicentro de la cultura de la modernidad. Morir en pos de un fundamento último tan definitivo como imposible de encontrar. Y quizá se antoje tan estéril como ridícula dicha empresa que jotesca, pero en esos tiempos donde imperan otras locuras menos poéticas y más patéticas, tal vez por eso mismo su relectura sea más que necesaria, urgente. Edmundo Husserl Sous-titrage Société Radio